hola qué tal chicas bellas bienvenidas a mi canal un canal donde hablamos de maquillaje productos anti envejecimiento y dispositivos para vernos más bellas si eso te interesa te invito a que te suscribas el día de hoy hablaré de los dispositivos que estoy usando en este momento porque hay que ser honestas ahorita a mi edad casi a los 50 ya no necesito una manita de gato necesito la garra de tigre en varias ocasiones he hablado de los dispositivos de micro corriente de nuface los dispositivos de micro corriente requieren un gel conductor para que realmente veas el efecto esto es como llevar a tu rostro al gimnasio y que trabaje los músculos de la piel esto es para todo el rostro y esto es para los detallitos para las áreas pequeñas tengo varias tutoriales en este canal aquí te voy a dejar los links en la cajita de descripción pasemos a los dispositivos de medicube este dispositivo se llama hr ats air shot este dispositivo no es de micro corriente lo que hace es afinar de los poros de la piel no requiere que el conductor únicamente que tu rostro esté limpio y seco tiene cinco niveles 1 2 3 4 5 y lo que va a hacer este dispositivo es que va a provocar unos canales dentro de la piel como el micro ni de link del doctor p he notado cambios drásticos en mi piel en este momento me encuentro trabajando en el tutorial y en la reseña no te la pierdas si ya lo hice para este momento lo dejaré en la cajita de descripción asimismo de medicube está este dispositivo que se llama hr deep usera deep shot viene con su cargador este dispositivo otorga terapia de alta frecuencia y ultra sonido lo cual te va a ayudar con eso de la flacidez facial lo estoy enfocando en la cuestión del cuello la papada que ha sido un tormento de años y esta área que ya se me empezó a colgar estoy haciendo como que probándolo dos veces a la semana que es el tiempo que hay que usarlo religiosamente para después hacerles el tutorial y la reseña con el antes y el después pero cómo funciona al igual que el new face necesitas un gel conductor para que te haga efecto aquí se prende y tiene cinco niveles también yo lo uso en el nivel 3 en esta área y en el nivel 1 en el área del seño aquí lo pones en los diferentes niveles 2345 aplicas tu gel y vas colocando el dispositivo en las diferentes áreas que quieres atacar presionando este botón vas a sentir una sensación de calor pero no te va a quemar en lo absoluto así que en resumen estos son los cuatro dispositivos que estoy usando en este momento recuerda que lo más importante es si decides adquirir un dispositivo es que realmente lo uses has usado alguno de ellos déjamelo aquí en los comentarios soy gaby mo recuerda compartir y seguirme bye